¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal va el pádel en estos días? Bueno, espero que vayáis jugando cada día mejor y que no estéis en ese momento en el que estáis un poquito atrapados y las cosas no salen. Si es así, paciencia, que todo pasa. Hoy vamos a hablar un poco del posicionamiento en pista, ¿vale? Sobre todo un poco más cuando estamos defendiendo, pero no sobre el que tiene la pelota. Vamos a hablar del posicionamiento en pista o de lo que es lo mismo, que es lo que hace el jugador que no tiene pelota, que no está jugando en ese momento. Porque muchas veces habéis oído hablar de la volea. Bueno, pues en la volea uno tiene que estar en el medio, tiene que estar haciendo la cobertura para las bolas que pasan por el centro. En el fondo también hay uno de los dos que siempre está haciendo la cobertura. Por ejemplo, saca a mi compañero, mejor dicho, resta a mi compañero y yo estoy un poquito más en el centro o más hacia el centro que hacia mi rincón para cubrir un poco las posibles primeras bolas que nos juegan al medio. Entonces, bueno, eso podría ser una manera de empezar y de hablar del posicionamiento en pista de ti, de cuando no tienes la pelota. ¿Qué sucede? Que luego durante el juego, mientras la pelota está en movimiento y a lo mejor está en el lado de tu compañero o de tu compañera, hay veces que nosotros tenemos que ir conscientes de qué hacer, de dónde tenemos que ir, dónde nos tenemos que colocar, si podemos adelantarnos o no, si tengo que estar mirando al compañero o no. Que eso es algo que pasa mucho. Le tiro la bola a mi compañero y estoy mirando a mi compañero. Y no os olvidéis que tenéis que mirar a los rivales para poder decirle a vuestro compañero si los dos están cerca, si uno de los dos está un poco más atrás. No solamente decirle, juega de globo o agáchate o vea por la pelota, que eso seguro que le va a venir fenomenal. Pero acordaros que tenéis que darle de alguna manera las pistas de dónde están los rivales para que en función de eso vuestro compañero pueda actuar. Pero bueno, dicho esto un poquito en este paréntesis, vamos a ver un poco qué es lo que tenéis que hacer. Si os dais cuenta, cuando veis jugando o cuando veis jugar un poco a los profesionales, es verdad que muchos me decís, es que cuando vemos partidos de chicos se ve un poco regular, se ve algo mejor en los partidos de chicas. Vale, sí, se ve un poco mejor ciertas cosas. Pero en los de chicos también se puede aprender. Y en este caso, si os dais cuenta, cuando uno de los dos tiene la pelota, el otro siempre está haciendo algo. Es raro que mientras el compañero tiene la pelota, el otro esté colocado detrás de la línea y ahí un poco a su rollo esperando a que le tiren la pelota. Muchas veces está adelantado, intenta moverse, intenta cubrir espacios, intenta imaginar que a lo mejor el rival le va a jugar por un lado determinado y entonces ya le está cerrando esos espacios. Entonces, están en continuo movimiento. No están detrás de la línea esperando a ver si le tiran la pelota o no. Que ojo, todos hemos pasado por esa fase en función de cómo sea el partido y del nivel de los cuatro. Pues eso se acentúa un poco más. O nos quedamos todos detrás de la línea tranquilitos esperando a ver si me tiran la pelota o no. O a ver si mi compañero pasa de globo y entonces ocupamos la red. O si estoy en la red y yo soy el que no está en la diagonal, pues estoy esperando a ver si me juegan la pelota a mí. Y si no, pues estoy tranquilito e intento no meter mucho la pata. Entonces, si os dais cuenta, en los partidos de los profesionales siempre se está haciendo algo. Siempre se está provocando, se está adelantando, se está achicando espacios, se está cerrando posibilidades en los rivales. Hablo de cuando estamos defendiendo. Intentamos de alguna manera molestar. A veces es molestar, a veces es adelantarnos al posible tiro de los rivales. A veces es cubrir un sitio determinado para, en caso de poder colarme y meterme, o en caso de que me juegue en la bola, estar ya preparado para hacer un tiro determinado. O bien, hacer una volea y subir a la red, o hacer un globo de volea, o simplemente estar, como decía antes, molestando. Entonces, esto simplemente es para que flexionéis. Para que os deis cuenta de que cuando no estáis jugando, cuando la bola no está en vuestra mano o en vuestra diagonal, o simplemente no la tenéis vosotros, que podéis hacer cosas. Podéis tratar de jugar con la situación, dependiendo de dónde están los rivales, de la bola que va a hacer tu compañero, si es una bola que va a estar por aquí abajo, si es una bola que es una bajada de pared, si estáis en la red y es un globo que le juega a tu compañero, pero tu compañero va a llegar para poder hacer una bandeja. Depende un poco también de lo que hagan los rivales, si sube uno, si sube los dos, si no sube ninguno. Todo eso va a condicionar un poco qué es lo que vas a hacer tú. Si te vas a quedar más cerca de la red, si te vas a separar, si en caso de que le pasen a tu compañero te tienes que ir hasta atrás del todo con él, o puedes ir un poquito hacia atrás y esperar a ver qué bola juega para no perder de toda la red y a lo mejor te puedes quedar. Entonces, si os dais cuenta, al final es muy importante que aún no teniendo bola se tiene que hacer algo. Es verdad que cuando no se tiene muy claro qué es lo que tenemos que hacer, pues estamos detrás de la línea, esperamos a ver cuándo nos juegan la pelota y somos de los que asociamos que en caso de que la pelota rebote mucho puedo contragolpear, en caso de que mi compañero tire o yo un buen globo y pasemos a los rivales, tengo que subir a la red. Si veo que tiro un buen globo y el rival llega muy mal, también en esos casos puedo intentar subir a la red para hacer un bloqueo. Entonces, hay ciertas cosas que ya las hacéis de manera natural y las tenéis un poco ya ahí ya en vuestro ADN padelero y tenéis que seguir haciéndolas. Pero, fijaros en los partidos de chicos o en los partidos de chicas, si eso os hace verlo un poquito más mejor o que lo podéis ver mejor. Y fijaros como ellas, siempre la que no tiene bola suele estar delante de la pista. A no ser que vean que le están globeando y a lo mejor les están haciendo unas bandejas muy largas y entonces con eso aguantar un poco más atrás. Pero si os dais cuenta, se conocen tanto que normalmente, normalmente, cuando se juega un globo siempre hay una de las dos personas que está adelantada, que está un poquito como pisando la línea y a veces incluso sube más. El ejemplo más gráfico y lo vais a entender enseguida es Juan Martín. Juan Martín, cuando están defendiendo, tiene a su compañero defendiendo y él está mínimo a mitad de pista. Bueno, pues ese es el ejemplo más extremo de que cuando su compañero tiene la pelota, Juan se va hacia adelante. Ya está haciendo algo con su posicionamiento. ¿Qué hace con una jugada o con un comportamiento en el que está tan adelantado? Pues intenta en el momento que pueda meterse de derecha para bolear, poder facturar puntos, poder meter presión, poder hacer en un momento dado que a lo mejor con su intervención el compañero pueda recuperar la red con él y ya han ganado la red. Entonces, es un caso muy extremo porque Juan directamente vive en la zona de red y de ahí le vemos esos momentos espectaculares donde le tiran a bocajarro y se quitan las bolas como si fuera a lo que es un mago y al final nos sorprende muchísimo los reflejos que tiene. ¿Pero por qué tiene esos reflejos? Porque está en una zona que en teoría muy poca gente se atreve a estar, que es demasiado delante esperando a ver si puede meter baza durante el punto. Bueno, pues eso es un caso extremo de que hace una persona cuando la pelota la tiene el compañero. Pero luego hay otra serie de casos donde intuyes dónde puede jugar el rival y entonces tú te vas moviendo y te vas metiendo dentro de la pista y vas viendo posibilidades de juego. Es complicado al principio, yo os lo digo porque yo al principio me metía por inercia cuando tenía la pelota porque enseguida tocaba la bola y me quería ir hacia adelante. Pero cuando mi compañero jugaba es verdad que intentaba estar un poco más detrás pero a la vez a medida que fui cogiendo más nivel también iba poco a poco adelantándome para ver si cuando jugaba mi compañero yo podía meterme bolear un caso como Juan pero más atrasado no tan loco de irme tan adelantado. Pero luego vas intuyendo cosas cosas que a lo mejor si juegas en diagonal el globo y el rival va a llegar mal pues a lo mejor te posicionas tapando en el pico por si va a jugar por ahí un rulo que luego tú te puedas meter con la bola hacia adelante ya estás haciendo algo tú que tienes la pelota ¿qué hace tu compañero? Muchas veces está a la espera y muchas veces se adelanta un poco ¿por qué? Porque si al final juega conmigo esa bola y yo consigo bajarla mi compañero como ya se ha adelantado se ha posicionado ha pensado que igual yo podía hacer esa bola y él podía venirse conmigo a la red no está detrás de la línea está un poquito más adelantado y a partir de ahí ya se mete conmigo si es necesario ¿que no es necesario? no pasa nada porque al final yo me puedo meter puedo que yo siga jugando puede que no y que jueguen con mi compañero mi compañero recupera la posición y sigue jugando tranquilamente y yo soy el que me tengo que volver hacia atrás entonces se dan muchos casos donde vais a ver que el que no tiene la pelota está siempre moviéndose y siempre está tratando de ver si puede meter la pala en algún momento dado para hacer daño para quitar la red para quitar tiempo para sorprender para ganar el punto y al fin y al cabo es lo que hay que intentar ¿no? así que bueno este vídeo no sé si os va a aportar mucho pero realmente lo que quiero como en todos los vídeos que hago es que reflexionéis y que veáis y que penséis donde estáis cuando la pelota la tiene vuestro compañero y sobre todo ver si estáis bien posicionados porque a lo mejor sin daros cuenta estáis muy adelantados y luego con la bola que juega el compañero que a lo mejor no es tan buena os pilla a vosotros fuera de sitio y tenéis muchos problemas para devolver esa bola o bien os hacen el punto a vuestro lado y no es tanto un problema del compañero que muchas veces es jo tío es que has dejado una bola ahí súper fácil y es que me ha ganado a mil puntos o es que el globo pensar que lo vas a hacer más largo y lo has dejado corto y es que me ha pegado un pelotazo bueno a lo mejor la culpa es tuya que no deberías de estar adelantándote a lo que hace tu compañero porque a lo mejor no tienen la precisión de que juegue siempre perfecto entonces aguanta más detrás de la línea en función de lo que suceda luego juegas vale entonces esto es simplemente para que penséis dónde estáis si cuando el compañero tiene la pelota estáis dentro del campo o no estáis dentro del campo si cuando estáis jugando y la pelota la tiene el compañero estáis haciendo algo estáis provocando estáis quitando sitios a los rivales para poder jugar la bola y les estáis obligando a jugar con vuestro compañero o bien estáis en una posición en la que ni siquiera lo habéis pensado y muchas veces estáis fuera de juego porque no estáis donde debéis bueno pues esto un poco este popurrí de todo va un poco para eso para que veáis y penséis y valoréis si hacéis algo o no cuando la pelota la tiene el compañero pero eso sí nada de mirarle nada de decirle qué es lo que tiene que hacer ni nada de mirarle para ver si telepáticamente le podéis ayudar a hacer el golpe mirar a los rivales y decirle dónde están para que pueda elegir su mejor tiro así que nada espero que os ayude este vídeo muchísimas gracias por llegar al final del mismo como siempre un abrazo muy fuerte y cuidaros muchísimo chao un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte